Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo show de la visita loco, me confundí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Body Smack. Bueno, esto es lo mismo. Ayer oí hablar de un tema que significaba Apple One, pero ayer Apple nos sorprendió de vuelta con una invitación para un evento que estaba previsto, que iba a ser en noviembre, que es para la presentación de las nuevas MacBook. No sé si MacBook Pro, MacBook, no sé qué van a sacar. MacBook Air no creo porque la sacaron en abril, así que me imagino que unas MacBook. Yo voy por las MacBook. Bueno, de todos lados dice MacBook Pro, no leí mucho. Pero sale una compu nueva de Apple, eso seguro. Y en esta oportunidad van a salir con los Apple Silicon. ¿Esto qué significa? Que van a ser los nuevos procesadores, los cuales son los nuevos procesadores hechos por Apple. Entonces vamos a tener que poder ejecutar aplicaciones del iPad o del iPhone, de la Mac y viceversa. Algo así es. Lo más importante es que son procesadores hechos por Apple. Y trae muchos beneficios, muchas ventajas, etc. Porque, por lo mismo de siempre, hardware y software hechos en el mismo lugar. Pero no obstante de eso, me voy a ir por otro lado. Me voy a ir a otra cosa, que creo que es lo más importante. Parece, por lo que vi y por lo que muestra la presentación, vuelve la manzanita que se ilumina en las MacBook. Sí, vuelve la manzanita iluminada en las MacBook. Ya solo por eso, ya solo por eso vale la pena cambiarla a las nuevas MacBook. El otro día vi a mi sobrino que estaba trabajando con una MacBook del 2016, creo que se la compró, un año antes que salgan las otras, una MacBook Pro, y todavía tenía la manzanita iluminada. Lo mismo me pasa con mi hija, que usó una MacBook del 2013 para conectarse a las clases de Zoom. No me salía la palabra Zoom, miren, qué loco. Porque era el colegio, digamos, hoy en día. Entonces, decía, ¿cómo extraño esa manzanita? Realmente se imponía, era imponente. Era una novedad que no tenía ninguna otra máquina. Haberla sacado, la volvió más mortal, digamos. Bueno, no, ahora se vuelve a ser un poco inmortal. Parece que va a venir la manzana iluminada. Y no solo iluminada, atenti, atenti todos, sino que va a venir en diferentes colores. ¿En qué se basa esto, decirlo? Es que la presentación, la invitación que enviaron, viene con una realidad virtual, una inteligencia artificial incluida, un feature, iba a decir, como un jueguito, una cosita más, que vos debajo del adjunto tenés la manzanita para verla en realidad aumentada en cualquiera, si enfocás con la cámara de tu iPhone, en cualquier parte de la casa. Y aparte es una manzanita iluminándose la invitación. Así que, nada, eso hace pensar que las nuevas MacBook Pro con Silicon van a tener la manzana iluminada. Y esto lo comento, lo comento por dos o tres tweets que leí. No leí ni a todos los gurús, ni que saben, ni que esto, ni que aquello. Por todos los dos o tres tweets que leí, que por eso son todos los tweets que leí, no son tantos, sobre el tema. Recibí la invitación. Saben que yo recibo la invitación. No para que vaya, porque ahora es todo por... Streaming. Bueno, este año fue loco al lado de los otros años, las presentaciones de Apple. Pero nos vamos a volver a... Apple se va a volver a acostumbrar a hacer presentaciones en vivo, quizás. No lo sé, ¿eh? No lo sé. La cosa que hizo bien esto de distribuirlas en septiembre tuvimos Apple Watch. Y te dejaron de todos muy arriba. En octubre tuvimos iPhone, te dejaron todos muy arriba. Y ahora, en noviembre, tenemos MacBook. Para terminar el año, bien arriba. Para agarrar las navidades con muchos regalos. En julio tuvimos WWDC. Y en marzo tuvimos las iPad. La verdad, muy arriba, ¿eh? En la nido de Apple. Y todos productos vendibles, comprables, queribles, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ver, si voy por la nueva MacBook, miren lo que les digo. Voy a ver, la mía es de Early 2017. De principio de 2017. Las primeras que vinieron con una de las cosas más fallidas que inventó Apple, que para mí no van, que son el Touch Bar. ¿Cuántos de ustedes usan el Touch Bar? Que tengan Touch Bar. Bueno, díganmelo. Bueno. De por sí no uso tanto la MacBook Pro. Cuando antes la usaba todos los días, todo el tiempo. Porque me acostumbré a usar mi Mac Mini. Estoy enamorado de mi Mac Mini. La usé mucho en la pandemia, mi MacBook Pro. O sea, los meses que no fui a trabajar. A eso lo llamo pandemia. Pero después en junio, cuando volví a ir a trabajar, dejé de usarla tanto. De vez en cuando en casa, cuando tengo que hacer un trabajo. Pero para leer mail, escribir y todas esas cosas. Y la dofimática también. Uso mucho el iPad Pro con el Magic Keyboard 2. Que es precioso. Pero como no, por este tema pandémico. No saco los dispositivos de mi casa. Para después no tener que andar limpiándolos, digamos. De esa forma. Y como también me acostumbré al trabajo sin portafolio. Sin ningún tipo de portafolio. Nada. Voy, me siento y empiezo a trabajar. Lo cual me encanta. Antes iba siempre con un morral. Con la compu. Y si me lo olvidaba, me moría. ¿Se entiende? Iba a todos lados con mi portafolio. Hoy voy sin portafolio a trabajar. Conclusión. Pero, bueno, quiero renovar el equipo. Conclusión de Touch Bar. Para el único que usé. Y lo más accesible que era. Era para los Emoji. Nada más. Nuevas máquinas de Apple. El 10 de noviembre. Esperemos que se pongan a la venta ahí. Porque quizás pueda lograrme con una de ellas pronto. Muy, muy, muy pronto. Desde ya. Chau. Muchas gracias. Estamos escuchando mañana. Y mañana hablaremos de Apple One. Y lo difícil que fue suscribirse a Apple One. Otra cosa que hizo mal a Apple. Como todas las que hace bien, esta la hizo mal. Desde ya, chau. Y muchas gracias.